En principio lo que hablamos cuando pensamos en el torneo que viene era primero mantener la base de este equipo y realmente se ha cumplido, entonces en ese sentido estamos muy contentos y la otra parte era traer jugadores que vengan a aportar, que vengan a tener desde su lugar distintas herramientas, distintas características, renovar el ánimo, los desafíos y estamos muy contentos con los muchachos que han llegado por supuesto la parte triste es lo que le ha pasado a Mauro y también reforzar desde nuestro lugar y que ya lo hemos hablado con él, darle todo nuestro apoyo, para nosotros es un jugador nuestro muy importante y desde el lugar donde nos toque los vamos a ayudar y apoyar para que esto sea una batalla más en su carrera es parte de lo que nos toca, lo que les toca a los jugadores cuando sufren una lesión pero después pensando en lo que viene, muy contento, con mucha ilusión, con un desafío muy grande por delante ya empezó el torneo, tenemos muchas cosas por competir, por prepararnos y el objetivo como siempre va a ser siempre seguir creciendo, seguir mejorando día a día así que muy contentos de que tienen los muchachos, ya están trabajando con nosotros y ahora a ponerse a trabajar y a prepararnos para lo que viene siempre uno quiere más, lógicamente, más con todos los compromisos que tenemos y siempre y cuando se encuentre una opción que le cierre al club, que sea para aportar que venga con muchas ganas, con los que estamos hoy estamos muy contentos y siempre estamos abiertos a ver si hay una posibilidad para que vengan a sumar hubo cambios constantes, lo de Mauro, tenemos que analizar bien vuelvo a repetir, lo más importante es que sea un jugador que venga a darnos algo que no tenemos creo que tenemos un plantel bastante completo y tenía que ser muy específico y muy claro pero siempre estamos abiertos, hoy por hoy como te digo estamos contentos estamos trabajando, ya empezó el torneo, estamos enfocados en hacer de este equipo el más competitivo posible, afrontando también las lesiones de los jugadores que tenemos para que salgan lo más rápido posible y bueno, hay tiempo todavía y iremos trabajando para ver si encontramos esta oportunidad de algún trabajo Sí, por supuesto que tengo la ilusión de que sigamos creciendo y que hoy los muchachos, ya ves la ilusión y las ganas que tienen y queremos que nos ayuden y que estén lo mejor posible que nos aporten al equipo la mayor cantidad de sus cualidades, de su talento, de su sacrificio y que nos sorprendan, porque todavía no los conozco y me ilusiona mucho en el rodaje de este torneo ver para qué están y qué nos pueden dar sabemos que este torneo va a ser muy complicado a nivel fecha va a ser muy seguida a las fechas entonces vamos a seguramente darle rodaje a todos y necesitamos de todos, por eso estamos contentos de que ellos estén acá con estas ganas, con esta ilusión y convencidos de que tenemos ya un plantel competitivo y con ellos seguramente vamos a seguir creciendo Bueno, Julio se sometió a una cirugía hace poco tiempo esperamos que le den el alta definitiva para nosotros lo más importante es la parte humana entonces le damos mucha importancia a lo que digan los médicos calculamos que la semana que viene esperemos que si sale todo bien le puedan dar el alta para que empiece a entrenar con el equipo y también saber que bueno, hace tiempo desde que terminó el torneo que no pudo entrenar entonces llevarlo con mucha tranquilidad y mucha inteligencia sabemos las ganas que tiene pero tenemos que ser inteligentes para que vuelva de la mejor manera él ya ha demostrado que sabe volver y que sabe adaptarse a lo que les toca y con Julián también se sometió también a una cirugía el domingo, ya está bien con nosotros y esperamos los tiempos que nos digan los médicos para ver cuándo lo podemos utilizar son para nosotros dos jugadores importantísimos pero vuelvo a repetir estamos preparados y por eso están los muchachos acá para que si no están se le abra una oportunidad a ellos y que estén preparados para poder aprovechar la oportunidad y seguir creciendo y teniendo cada vez más variantes sí, no solo los temas físicos sino también un desafío yo me siento ilusionado y desafiado para lo que viene el tener el aporte de todos estos jugadores que seguramente nos van a dar distintas herramientas y de identificar dependiendo del partido, el momento cuál es la mejor herramienta para usarla para seguir competitivo y para ganar entonces a mí me ilusiona mucho estoy muy contento con el plantel que tenemos me ilusiona el desafío va a ser duro, difícil por la continuidad de partidos por la poca preparación pero como lo sabemos hacer y ya lo hemos demostrado en este club no son excusas estamos listos, motivados y preparados para demostrar que el equipo sigue competitivo sí y listo 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 ¡Gracias!